muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de armas vale la pena o no bueno voy a hablar un poquito de las armas y vamos viendo sobre todo no voy a tardar muchísimo primero que nada porque son armas de new billet y son armas de kazuha armas principales son muy buenas una para soporte otra para daño son necesarias no en el caso de new billet vale vamos a empezar con kazuha que lo tengo más cerquita en el caso de kazuha ya existe esta arma que se llama lunar de cifos vale o existe la otra arma está acá vale espina de hierro que la puede llevar a 5 y te da un bastante daño vale sobre todo te da la misma maestría más o menos con lo cual pues bueno funcionan bastante bien no necesitan las cinco estrellas la quiere sacar por tenerle su arma al personaje está bastante bien y en el caso de new billet vale que lo voy a buscar por acá debe estar el señor let en el caso de new billet si queréis sacar su arma está bien y no con el sinfonía de mereadores va a toda madre vale sin problemas vale si queréis ponerle alguna otra arma hay varias hay otras variantes pero bueno no voy a explicarlo en este caso pero esa arma prácticamente es la mejor que podamos a niveles hasta ahorita sin necesidad de pasar por caja de las armas si queréis sacarle su arma porque se vea bonito está bien nuevamente luego repetir es necesario para sacarle todo su provecho por si el personaje hace daño brutal y con el set que tiene acá básicamente sobrepasan los 200 de año crítico con lo cual tampoco que sea necesario va muy bien en ese sentido el personal bien tenemos acá las armas por si queréis saber un poquito de ellas vale tenemos la escritura que en la nivel es que es lo que da esta arma pues da daño crítico vale por aquí de 188 que es demasiado daño crítico sobre todo para un arma y obviamente por eso a él debería llegar los 300 de año crítico con lo cual bastante bien pues básicamente otorga un poquito más de vida con lo cual ayuda a sobre todo sobrepasar esos 40.000 de vida que pide el personaje que tampoco es necesario unos 36.000 bastante bien sin problema pueden llegar a los 40 está mejor vale en el caso de la arma de kazuha el juramento por la libertad está así que da maestría bastante importante este soporte porque precisamente en esta parte realmente el daño tanto de los de todos los tipos de ataques como dándole un 20% de ataque a los compañeros cuando cumple las ciertas condiciones de ponerse dos talismanes y aparte le da un 10% de daño extra sin ninguna condición al portador del arma cual bastante bien lo que interesa el bal nocturno actualmente no hay equipos de salvo el de eula donde pueda sacarle provecho a este arco en este 50% de daño físico puede llevar a una física él puede llevar a personajes a daño físico y te puede llegar a funcionar pero ya son muy extraños en ese sentido porque parece que mi joyo los ha olvidado parece ser que son los personajes más olvidados del juego caso de eula que es la mayor representante de ese ese tipo de bono de daño y fuera de ello pues no es un arco tan bueno catalizadores tenemos vino y poesía mi amigo joel lo recomendó me lo recomendó algún momento sobre todo por la recarga el alto daño de ataque en ese sentido que tiene vale fuera de ello es un catalizador que me interesaría y que nadie use realmente eran espadas de favorios ya vemos la peor arma de todas las favoritas por esto porque no se usa no hay casi personaje de de grandes para que sean soporte así full salvo tonyum pero tiene una recarga muy bajita salvo veido pero tampoco es que sea muy utilizada hay otras opciones para veido vale fuera de ello otros personajes que yo recuerde no 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 vale la pena usarlo con esa arma la flauta tampoco es un arma que use hay mejores armas como el que hemos la sacrificio como otras armas que pueden sacar el mejor provecho pero bueno si no tienes otra arma puedes usarla pero todo porque te da aquí algunos armónicos para aumentar el ataque roto con jean quiere usarla vale y la tienes yo ya la tengo así que bueno y por último la lanza de favorios que sería la mejor arma de cuatro estrellas tomándole un poquito el pelo creo que a todas las demás en la lanza favorios es la única arma de recarga que yo recuerde de favore porque no hay sacrificio vale básica y actualmente hay otra que dan recarga sobre todo de y deben de eventos de pesca o de otro tipo de arma no está relacionada tanto con favorio como un sacrificio pues es la mejor lanza en el sentido de recarga y es súper sencilla armar además de que regala al ponerla con un personaje que tenga bastante probabilidad de daño y el clr 5 pues va a generar partículas con los críticos con lo cual es para mí la mejor arma en el sentido de usada y es un arma que usado bastante sobre todo a falta de un sacrificio así que nada chicos pues está el banner de arma espero haya servido sobre todo en el caso del arma difícil que la moradita vale esta que está acá voy a poner para acabar nocturno pensé que sería más bonita en más de ambas cosas pero al final si tomamos en cuenta el patrón difícil que ahora se está usando mayormente con el nuevo con este nuevo set vale con este nuevo ser de campana dorada para acompañadora pero no campana pues termina siendo mucho mejor este último acorde o inclusive este azulito que llama pasador de callejón vale que básicamente con lo cual pues bueno ahí tenemos una mejor arma que podemos conseguir invertir si es que realmente quisiéramos por ponerse la fácil y que combine con este set pues bueno la podemos poner a obtener una copia pero no obtengan más allá de eso bueno chicos yo soy me despido y nos vemos en la próxima espero haya servido este vídeo haya gustado sino que tenéis más información o queréis saber más sobre el canal recuerden que tenemos un sorteo activo y ya borré las cosas de aquí tenemos un sorteo activo el cual va a ser solamente para personas suscritas a mi canal el día 15 de abril vale vamos a sortear no una bendición dos bendiciones en un ane vale con lo cual pues vamos a ir incrementando recuerden que el sorteo va a ser el día 15 y solamente para personas que están suscritas de paga ya sea en twitch o en youtube así que nada chicos espero os suscribáis y sigan apoyando al canal porque más de suscriban más bendiciones no les vamos a sortear yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima y nos vemos bye